Hola chicos, como sabrán, la secuela de Jurassic World de Fallen Kingdom se estrena en tan solo unos días, pero no vamos a hablar de ella aún. Hoy nos vamos a poner bastante nostálgicos, nos vamos a poner nuestros mejores overalls para volver hasta 1993 al estreno de Jurassic Park, la película más exitosa financieramente hablando de toda la carrera de Steven Spielberg. Y refrescaremos nuestra memoria con un resumen de la trilogía original. Dicho esto, comencemos. John Hammond es un millonario excéntrico que quiere lo único que el dinero no puede comprar. No, no amor, no felicidad, dinosaurios. Así que ha comprado Isla Nublar cerca de Costa Rica y ha puesto a un montón de científicos a trabajar y les ha encomendado la misión de clonar dinosaurios reales. Con ADN preservado por millones de años gracias a mosquitos atrapados en agua. Pero por supuesto que dicho ADN no está intacto y el equipo de Hammond ha utilizado el ADN de ranas para darle vida a sus nuevas mascotas. Y si aún no están escépticos, el equipo de InGen les puede explicar todo con una adorable presentación hecha en Windows 3. Pero por supuesto que Hammond es un hombre de negocios y piensa lucrar con estos animales al abrir Jurassic Park. Un parque temático de dinosaurios digno de convertirse en la fantasía de todo Nero. Pero antes de abrir hay un incidente en que un raptor mata a un trabajador, lo cual le hace decir a la junta directiva tal vez deberíamos pedir una opinión profesional o dos antes de traer a miles y miles de personas aquí. Así que Hammond invita al paleontólogo Alan Grant, a su novia la paleobotánica Ellie Sattler, y al matemático más cómodo con la desnudez parcial en pantalla de la historia Ian Malcolm. Y después de dar un pequeño recorrido con el parque, los tres expertos le dicen a Hammond Absolutamente no, esto es una pésima idea. Una feria mecánica mexicana parece mucho más segura. No puedes seguir adelante con esto, Hammond. Pero los científicos de InGen sienten bastante confianza porque han hecho a todos los dinoespecímenes hembras y por tanto incapaces de reproducirse. Así que Hammond se siente bastante confiado. Tan confiado que lleva a sus propios nietos al parque, Lex y Tim, para una pequeña excursión por su mundo lésbico prehistórico y los deja al cuidado de Alan. Y todo va bastante bien hasta que uno de sus empleados, Dennis Nedry, hace un desastre con la seguridad del parque al desactivar la electricidad para robar embriones de dinosaurio para vendérselos a la competencia. Pero desafortunadamente todo es por nada y Dennis al final muere a manos de unos dilofosaurios. Así que todos los dinosaurios, incluido un T-Rex, vagan sueltos por el parque. Y hay muchos gritos, mucho correr, mucho esconderse, un montón de personas mueren y cuando un grupo de raptors los acorrala y todo parece perdido, inesperadamente el T-Rex llega a salvar el día y les da la oportunidad de salir de la isla. Pero al final Alan Grant logra poner a los nietos de Hammond a salvo y reunirlos con el resto del grupo. Si creían que ese era el final del revival de los dinosaurios, están muy equivocados. Cuatro años después del experimento fallido de Hammond, los dinosaurios artificiales han estado reproduciéndose con todo lo que tienen en Isla Sorna, el lugar donde fueron creados originalmente. Esto puede parecer confuso ya que todos los especímenes eran femeninos, pero la vida siempre encuentra una manera, chicos. Y algunos de los dinosaurios no han podido resistir la abstinencia y han cambiado de sexo gracias al ADN de las ranas que fue utilizado en su creación. El equipo de Hammond también los hizo deficientes en lisina para morir si acaso eran dejados sin supervisión, pero no es nada que algo de soya no pueda arreglar. El punto es que aunque el parque nunca vio la luz, nunca había habido tantos dinosaurios vivos desde hace 66 millones de años. John Hammond ha perdido el control de su compañía InGen y ahora está a manos de su sobrino Peter Ludlow, que quiere recuperar tanto como pueda del proyecto de Jurassic Park. Quiere ir a Isla Sorna a capturar algunos ejemplares y sacar por fin a Chamu del negocio del espectáculo, abriendo su propio dinoespectáculo en San Diego, lo cual es un poco menos ambicioso, pero igual de lucrativo. Islas Lowe ha enviado a un grupo de mercenarios a Isla Sorna encabezados por Roland Tempo, pero su tío quiere detenerlo enviando a un grupo de científicos a documentar a los dinosaurios en su hábitat natural para obtener el apoyo del público. Hammond le pide ayuda a Ian Malcolm, pero él no está en muy buenos términos con él y se niega hasta que escucha que su novia Sarah ya está en la isla trabajando. Así que Ian se pone en marcha junto con sus nuevos compañeros Eddie y Nick. Y nuestro chico Ian ha estado ocupado y su hija Kelly también va contra su voluntad como buena adolescente. La novia de Ian, Sarah Harding, es una paleontóloga con cero sentido común que rivaliza con mamás dinosaurios no una, sino dos veces. La segunda vez robando un bebé T-Rex del equipo de Lothlow, ocasionando así el inicio de una masacre, la destrucción completa de su trailer y cualquier equipo de comunicación que los deje salir de la isla. Y después de eso, los dos equipos no tienen más opción que unir fuerzas para tratar de encontrar una salida juntos. Pero desafortunadamente casi todos mueren porque ya saben cómo va a estas alturas. Únicamente los personajes más atractivos e interesantes sobreviven al final. Pero Lothlow aún cree que es una buena idea llevar al T-Rex y a su bebé a San Diego, lo cual ocasiona un caos en la ciudad. Hasta que Ian y Sarah reúnen a madre e hijo y muy tiernamente le disparan un dardo tranquilizador en el juego. Y después de todos estos eventos, Isla Sorna es declarada un patrimonio protegido para la posteridad o la siguiente película al menos. Algunos años han pasado desde la última película y podemos ver que el Dr. Alan Grant se vio algo lento y su antiguo interés amoroso Ellie ya está casada con dos hijos. Para hacer de la vida de Alan algo más deprimente aún, su investigación está pasando por serios problemas financieros porque como hemos aprendido por los de Friends, a nadie le importa la paleontología y menos ahora que hay dinosaurios vivos y no fosilizados. Y Alan está listo para dejarlo ir hasta que conoce a los Kirby, un matrimonio snob que le ofrece un montón de dinero a cambio de un tour aéreo por Isla Sorna. Y Alan acepta. Y lleva con él al único interno en la historia que ha tenido la oportunidad de aplicar su campo de estudios en su experiencia no pagada, Billy Brennan. Excepto que los Kirby no eran ricos ni eran un matrimonio, son simplemente una pareja divorciada de clase media que ha perdido a su hijo Eric a las orillas de Isla Sorna y están desesperados por recuperar. Por eso es que los Kirby engañaron a Alan, pero las cosas se descontrolan muy rápidamente. Medio de transporte destrozado o inaccesible, en amistad accidental con los dinosaurios más peligrosos y solo un teléfono en toda la isla que es casi imposible de alcanzar. La buena noticia es que Eric sí estaba vivo, pero la mala noticia es que al descubrir que los Kirby no tenían dinero y su investigación aún sigue en riesgo, Billy roba unos huevos que los ponen en la lista negra de los raptors de la isla. Pero después se redime salvando a Eric de lo que asumo era un pterodáctilo. En fin, al final la exnovia de Alan le salva el trasero a todos y envía a la marina a recuperarnos. Así que todos los personajes principales están a salvo. Claro, Billy está vivo y los Kirby reanudan la llama de su matrimonio a base de estrés, ansiedad y tensión sexual, lo cual parece una terrible idea, pero hey, tenemos nuestro pequeño final feliz. Este fue el resumen de Jurassic Park, la trilogía original. Espero que les haya gustado y si fue así, por favor, apoyen a este canal dando like, comentando y compartiendo este video con un nerd amante de los dinosaurios. Y díganme en los comentarios si les gustaría ver el resumen de otras películas clásicas en este canal. Eso fue todo por hoy, nos veremos muy pronto, guys. ¡Gracias!